Al menos uno de cada seis jóvenes, principalmente mujeres, en el mundo ha dejado de trabajar desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo. En el informe denominado Observatorio de la OIT, la COVID-19 y el mundo del trabajo, se precisa que dichos jóvenes están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia y que el incremento rápido del desempleo juvenil registrado a partir de febrero de este 2020, afecta precisamente con más dureza a las mujeres que a los hombres jóvenes. El informe de la Organización Internacional del Trabajo pide respuestas políticas urgentes, concretas y a gran escala dirigidas a apoyar a los jóvenes, incluidos los programas amplios de garantía de empleo-formación en los países desarrollados, así como programas intensivos en empleo y garantías en los países con economías de ingresos medios y bajos.